Súbete, súbete, yeah, súbete, oh, súbete, súbete, piso, al piso, yeah, súbete, oh. Ave María, te he visto antes, te parecía el amor de mi vida, alucinante, me gustan temas, ¿Quién lo diría? Eres fresca como la sangría Un segundo solo faltaría Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meterte el corazón Esto es como un rey Yo te he visto por la U Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meterte el corazón Esto es como un rey Yo te he visto por la U Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Con tanto estilo Si necesitas defendió a Valentino Yo contigo con vino Vamos pa' casa que yo te cocino Fresco, pato, vino Tiene un flow bien fino Dile a tu hermana Que estoy que le doy un sobrino Y cuando tú quieras me llamas Pa' que estoy en falla Si quieres nos vamos pa' la playa Un filisito que no falla Mientras el sol bronceándote Saquemos una de rosé Un bikini que bien te ve Tan bonita como tú Tan bonita y sola Esto es como pa' meter Pa' meterte el corazón Esto es como un rey Yo te he visto por la U Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meterte el corazón Esto es como un rey Yo te he visto por la U Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Mira qué coincidencia tan bonita Venírmela a encontrar aquí solita Justo como el doctor me la medica Bebé Vente pa' que ahí tengamos una cita Un angel que me visita Eres agua bendita Exagero tu belleza lo amerita Que Javier María pues Las ganas no se me quitan De todas las machinitas Hey Dime tú qué necesitas Hey Tan bonita y tan solita Ven Yo te juro que me encanta Y te veo todos los días Nunca te pierdo de vista Tú naciste para mí Siempre te reconocí Baby te quiero cerquita Hey Que la noche es infinita Uh Tan bonita como tú Tan bonita y sola Esto es como pa' meter Pa' meterte el corazón Estoy como un rey Yo te visto por un lado Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meterte el corazón Estoy como un rey Yo te visto por un lado Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Así si no me explico con ни Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.